Con el marketing de contenidos llega la importancia de los hipervínculos. La empresa Brandcram ha sabido aprovechar esta tendencia en función del contexto donde se nombra una marca. Juan Carlos, ¿qué es Brandcram y a qué os dedicáis? Brandcram es un producto de marketing online, pensado para las marcas, para la prensa y agencias de comunicación y agencias de medios. Te lo voy a explicar con un ejemplo qué es lo que es, qué es lo que hacemos. Cuando estás leyendo cualquier medio digital, sea un periódico como puede ser El Mundo, o puede ser el periódico de Cataluña, o puede ser La Voz de Galicia, estás leyendo el detalle de una noticia y si mencionan una o más marcas, en ese momento tú como lector, si quieres saber algo más sobre la marca, tienes dos opciones. Una opción es que el periodista, siguiendo el libro de estilo, haya puesto un hipervínculo que apunta siempre al set de la marca, y solo al set de la marca y dentro de ese site a la página que el periodista cree que mejor expande la noticia y explica más sobre esa marca, cosa que hoy no suele ocurrir porque entonces le estás sacando a ese lector del medio y el medio deja de ingresar por la publicidad y por los impactos que hace sobre ese lector, o tu única otra opción es seleccionar esa marca, copias, haces una pestaña o un navegador, en tu navegador, y vas a Google. Esto lo que hacemos en Brancram es, partiendo del paradigma que el prescriptor es la prensa, es el medio, sea un blog, sea un gran grupo, lo que hacemos es automáticamente ponemos un hipervínculo, siguiendo el libro de estilo de cualquier redacción que lleva directamente, si pasar por ningún buscador, directamente a la marca y dentro de la marca en función del contexto de esa noticia, a la página dentro de su site que mejor se adecua y mejor expande esa marca que es o que hace en ese contexto. ¿Cómo funciona Brancram? Las marcas tienen un problema lingüístico en castellano y en todos los idiomas occidentales que es la ambigüedad. Esto es un problema semántico porque una marca, por ejemplo, digamos el SEAT Córdoba, Córdoba puede ser una ciudad o puede ser una marca de un coche, si hablamos de Mercedes, y tengo una frase donde digo, Mercedes hace un lanzamiento, puedo hablar de Mercedes Mila, cualquier otra Mercedes o Mercedes Benz. Entonces, para que podamos dar un servicio en los medios y poner un hipervínculo, que el lector al cual le damos un servicio, porque le estamos llevando directamente, sin tener que buscar a esa marca, le damos hasta la página del site de la marca, lo que hacemos es continuamente, estamos procesando semánticamente todo el contenido, todo el contexto de todas las noticias que se publican en los medios que trabajan con nosotros en tiempo real, y lo que hacemos es modelizamos cada uno de los significados posibles de esa marca. Si, por ejemplo, es una noticia negativa que está hablando sobre la marca, irá a una página siempre de la marca, es decir, estamos entre la publicidad y lo que son las relaciones públicas, y va a una página de la marca que explicaría la posición de la marca sobre esa noticia. ¿Y los usuarios cómo se benefician de este sistema? Los usuarios de los medios se benefician automáticamente de Brancam porque lo que logra es que tengan un hipervínculo en la marca, siendo el libro de estudios, es decir, siempre va a ir al site de la marca, a la página que contextualmente mejor expande esa noticia, y los usuarios, lo que el medio se va a encontrar es que les da un servicio que les hace no tener que ir a un buscador y buscar sobre esa marca en ese contexto concreto. Hay muchas marcas donde tienes que pasar incluso cuatro páginas de resultados de un buscador hasta que llegas a ella. ¿Qué beneficios ofrece vuestro sistema a marcas, agencias y medios? Para los medios Brancam el claro beneficio, y lo primero es monetizar un contenido que hoy en día no están monetizando. Y sobre todo, si usan publicidad contextual intrusiva, hay sistemas, pero los grandes medios, eso perjudica al usuario, hace que su experiencia de usuario sea peor. Nosotros no, es un hipervínculo que es normal, es decir, los usuarios, ninguno hasta ahora de los millones de usuarios que han visto noticias o artículos con Brancam, ninguno de ellos ha notado la diferencia porque no se nota la diferencia. Automatizamos lo que hace un periodista dentro de un artículo. Entonces, al mismo tiempo, para los medios permitimos que para las marcas empiecen a tomar relevancia. ¿Cómo lo hacemos? Hoy en día, cuando un usuario entra a un artículo y no hay un hipervínculo, lo que hace es va al buscador. Esto significa que las marcas lo que ven es que el tráfico cualificado que le está llegando, que proviene en realidad de los artículos de la prensa, lo que ellos ven es que está llegando desde el buscador. Por lo tanto, invierten más dentro del buscador y se entra en lo que se llama la espiral de la muerte, donde invierten más en el buscador y menos en el origen, en la fuente, que es la prensa, que es el prescriptor. Para las marcas, lo que hacemos es les damos mucho más tráfico cualificado del que tienen hasta ahora. ¿Cómo y por qué? Porque cuando un usuario está leyendo el contexto de una noticia, es decir, está en su momento donde está embuido dentro de la noticia, cuál es la marca, de qué me están hablando, en ese momento hay muchos usuarios que al no ver un hipervínculo no se molestan en ir y buscar dónde está la marca en ese contexto. Ahora, al ver un hipervínculo, hay un porcentaje mucho más alto que van directamente hasta la marca. Aparte de eso, si ese usuario ha buscado en un buscador sobre la marca, los buscadores de los que ganan mucho dinero y muchísimo dinero que se lo sacan de la prensa, es porque permiten que la competencia de esa marca se posicione y puje por palabras cuando se está buscando al competidor. Eso también lo quitamos. Luego, el total de usuarios que van, de usuarios muy cualificados, que van directamente desde el artículo hasta la marca, se incrementa muchísimo. Y eso para las marcas es muy importante. Para las agencias de comunicación y agencias E de medios, las agencias E de medios con las que trabajamos de manera natural, ellos planifican para sus marcas y nos eligen donde está el presupuesto de buscadores. Hay una parte, que es la parte E de branding, que nos la dan a nosotros. Y lo que hacemos es les damos a sus clientes un tráfico mucho más cualificado, y a un precio de mercado. Mientras que para las agencias de comunicación, lo que hacemos es cambiamos el paradigma, su modelo de negocio, donde hasta ahora el ROI es el equivalente a la mancha publicitaria, que es el equivalente de esa noticia. Y lo que les damos ahora es decir, no, ahora vas a poder medir el ROI igual que una agencia de medios. Y vas a poder competir por el presupuesto de marketing digital, igual que una agencia de medios. ¿Cómo? Porque te vamos a dar no solo cuántas veces ha salido una noticia sobre una marca que es tu cliente publicada, sino cuánta gente la ha visto, cuánta gente ha hecho clic en la marca, ha ido al site y qué ha hecho en el site. Hablando en términos de eficacia, ¿cómo puede una marca mejorar su tasa de clics? El CETRE en medio que tenemos a día de hoy, es decir, el número de personas que en un artículo, hay un hipervínculo nuestro, que es un hipervínculo normal, hace clic para ir a la marca, siempre y cuando se menciona a una marca, es de un 10,67% de CTR. Esto claramente no es publicidad, donde según la IAB, la media en España está en el 0,12% aproximadamente para Banners. Es un CTR altísimo porque el usuario en realidad no es publicidad, sino que únicamente estamos colocando un hipervínculo siguiendo el libro de estilo, pero de manera automática, que aparece y desaparece de ese medio en función del anunciante, donde se va directamente a la marca. Con un 10% de CTR, lo que estamos viendo en los anunciantes que nos han dado datos de ventas, es que la tasa de conversión es igual o superior que lo que puede ser, lo que mejor funciona hoy en día del réfico cualificado, que son resultados orgánicos o búsquedas orgánicas dentro de un buscador.